¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh, compadre! ¡Ah, un resuelo! ¿Con qué? Un resuelo. ¿Y qué? Un resuelo. ¿Sí está? Un resuelo. 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 Mira, el agua se viene a madre, mira. Ahí está una piedra. Avientale una piedrita. Avientale una piedrita. Avientale una piedrita. Avientale una piedrita. Mira. Ya, se pa'ca. Mira. Lejos. Allá va a ir aquí. De allá va. Miguel. Cuidado. Pa. Toña, no te pases pa' allá, hija. Me escapa. Eh, ya sé de esto. ¿Eh? Mira esto. Me está. Mira a usted. Mira usted, Miguel, de dónde va. ¿Dónde va, Micael? ¿Sí? Mira. Espérame, espérame, espérame. Ahora sí ya. Sí, gracias, señor. ¡Miguel! ¡Miguel! 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 ¿Se llama Jesús? ¿Qué es tonita? ¿Está mejor ponlo en la casa? ¿Está mejor ponlo en la casa? Acá estoy, mamá.